El argumento que quisiera desarrollar hoy es que hemos tenido durante los últimos 40 años en vigor una estructura histórica, aquí son factores de estructura, que denominamos la globalización. La globalización ha sido una estructura, además, muy bien trabada, hegemónica, dominante, y las estructuras hegemónicas, por lo general, dejan muy poco margen para la agencia. Cuando las estructuras empiezan a cambiar y dejan de ser dominantes y se tornan estructuras en transformación, en crisis, los espacios para los actores y la agencia se incrementan. Y es posible la aparición de nuevos actores y fuerzas sociales que tienen más posibilidades de cambiar el sistema internacional, de cambiar la estructura. La globalización ha sido una estructura dominante por cerca de 40 años, desde finales de los años 70 a principios de los años 80, aunque ha tenido cambios. En 2008 empieza su transformación, empieza su crisis. Y esa crisis se produce atendiendo, esa crisis de globalización como modelo hegemónico, que sería la forma de caracterizar al momento presente, atiende a cuatro dimensiones. Se produce una crisis porque, en primer lugar, el modelo económico de la globalización, basado en la transnacionalización productiva, en la deslocalización, en la difusión de la capacidad productiva a países emergentes, a países en desarrollo, haciéndolos emerger. Piensen en China en los años 90 y en China ahora. Y recuerdo, esto es un detalle menor, que si logramos cumplir los objetivos de desarrollo en el milenio a escala global, fue gracias a China. Y ese ascenso de China y esa reducción de la pobreza en China, se debió fundamentalmente a la globalización y a la difusión de capacidad productiva vía cadenas transnacionales de valor hacia China y otros países emergentes. Entonces, ese modelo entró en crisis en 2008. Y aportaré ahora algunos elementos empíricos para sostener esta argumentación. Más allá de la crisis, hay factores de cambio tecnológico que apuntan a un nuevo modelo de organización productiva global y a una nueva división del trabajo internacional que va a cambiar la fisonomía del desarrollo de una manera probablemente tan trascendental como lo hizo la globalización en los últimos 30, 40 años. También la globalización enfrenta límites ambientales. Y estos yo creo que son muy evidentes. Y los hemos tenido muy presentes las dos semanas anteriores con la COP. Es decir, el profesor Rockström nos ha recordado que hay nueve límites físico-naturales a la actividad humana en el planeta. Uno de ellos es la composición química de la atmósfera, el cambio climático. Hay otros, ¿no? Otros ocho. Entonces, lo que es evidente es que el actual modelo de producción y consumo, el que la globalización ha promovido, no es universalizable. Y que, por lo tanto, hay que avanzar hacia otro modelo que sea sostenible. Quizás, como ha dicho la profesora Anne Petitfor, y antes en su momento el profesor Herman Daly, hace una economía de estado estacionario que, digamos, respete los límites físicos de la biosfera. Cuidado, no he dicho decrecimiento, he dicho economía en estado estacionario. Es un concepto un poco distinto. Pero, desde luego, nuestro modelo no es universalizable. Y esto es un elemento muy importante que la Agenda 2030 ya plantea. Con los ODM, el problema del desarrollo era el problema de los pobres. Y lo que el norte tenía que hacer respecto al sur era hacer ayuda, ofrecer oportunidades de comercio, etc. Hoy, con la Agenda 2030, sabemos que el desarrollo es un problema global. Y que los países avanzados, el nuestro, somos también países en desarrollo. Porque nuestro modelo de desarrollo no es sostenible ni universalizable y tiene que ser transformado hacia otro modelo más respetuoso del medio ambiente. Estos son los límites ambientales. Hay también límites sociales. La globalización comporta una promesa de inclusión social a través del mercado y de un mercado global. Y, en parte, ha cumplido esa promesa. Estamos hablando de cerca de 800 millones de personas que han salido de la pobreza extrema solamente en China, gracias a la globalización. Estamos hablando de clases medias que se han expandido de una manera extraordinaria en los países emergentes. Estamos hablando de unos cambios sociales muy profundos, merced a la globalización en las últimas décadas. Pero también sabemos que la globalización está incrementando, las dinámicas de la globalización están incrementando de una manera acelerada, la desigualdad global, como a través del aumento de la desigualdad al interior de cada país. Y, con algunas excepciones, la desigualdad está aumentando notablemente. Y es perfectamente compatible el hecho de que haya menos pobreza y más clase media y más desigualdad. Porque el problema hoy lo tenemos no tanto en los estratos inferiores de la distribución del ingreso, sino en los estratos superiores. Las últimas décadas han visto, y particularmente en la última década y media, un proceso de concentración de la riqueza en un conjunto de actores oligopólicos vinculados a nuevas actividades y viejas actividades económicas, un proceso de concentración de la riqueza verdaderamente brutal. Esa sociedad del 99, 1% de la que nos hablan tantos informes y a la que se han referido autores como Piketty o el propio Branko Milanovic. Todos esos cambios sociales, además, han producido un problema de expectativas. Por un lado, expectativas en ascenso en los países emergentes que no se ven satisfechas. Yo creo que las revueltas de Chile lo han puesto claramente de manifiesto. Muchos indicadores apuntan que hoy los chilenos están mejor que hace 20 años, pero tienen más expectativas y ya no quieren ser gobernados como antes, por las mismas élites y con las mismas políticas públicas, ineficaces, no inclusivas, discriminatorias, etc. En la medida que esas expectativas en ascenso no se satisfagan, aumenta el malestar social y la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia, que se entiende, y así lo apuntan también a las encuestas de opinión, que responde a los intereses de unas élites y no de las grandes mayorías. Pero en nuestras sociedades avanzadas el fenómeno de las expectativas va en sentido inverso. Son expectativas en descenso y se extiende la percepción de que la siguiente generación no va a tener ni las oportunidades, ni la renta, ni la seguridad en el empleo, en la previsión social que han tenido las generaciones precedentes. Entonces, simultáneamente, esto provoca, con sentido distinto, una crisis de expectativas y una desconfianza en la teología de progreso que la globalización comporta. Simplemente ya no creemos en la idea de progreso que la globalización ha planteado. Y esto nos lleva, esta situación de insatisfacción de expectativas no satisfecha, nos lleva a los límites políticos que tiene la globalización. El primero de ellos, a escala global, es muy evidente. Una vez más, en el curso de un siglo, se volvió a imponer la idea, la utopía liberal del libre mercado autorregulado, de que el mercado global, dejado a sus propias fuerzas, iba a resolver los problemas de regulación. Bueno, me permito recordar lo dicho en los primeros comunicados del G20, en 2009, inmediatamente después del estallido de la crisis global, cuando el G20 reconocía de manera expresa que la causa de la crisis global eran las carencias de regulación adecuada en el mercado internacional. Dejado a sus propias fuerzas, el libre mercado ha generado una crisis sistémica de la que todavía no nos hemos recuperado. No se puede dejar a su propia lógica y dinámica la gobernanza del sistema internacional y del desarrollo. Esto por una parte. Ahora, la otra dimensión que me interesa más de esta crisis política, de estos límites políticos, es la que tiene lugar al interior de los estados. Y lo que estamos viendo por todas partes son niveles crecientes de desafección de la ciudadanía, de falta de confianza, de erosión de la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones, partidos, parlamentos, instituciones políticas, sindicatos. No hay prácticamente institución que se vea libre de esa acelerada erosión de la confianza ciudadana. Y se extiende la percepción de que el sistema funciona solamente para determinadas élites. Y esto crea, estos elementos que son de estructura, crean las condiciones adecuadas para que emprendedores políticos, generalmente fuera del sistema o que se sitúan o hacen creer que están fuera del sistema político, puedan utilizar ese descontento y encauzarlo con nuevas propuestas políticas, generalmente, en su mayoría, en la extrema derecha. Esto no es nuevo en términos históricos. Lo que cambia son las circunstancias concretas. Que los momentos de crisis profunda, de crisis sistémica, son momentos aprovechados por el nacionalismo extremo, por la ultraderecha, para ganar posiciones electorales e incluso alcanzar la presidencia en muchos países importantes. Me permito, en primer lugar, para hablar de los límites económicos, tomar estas dos imágenes de noticias de prensa. Ambas son del 2016. No sé si… esto es como un quiz, un pequeño juego sobre las portadas de periódicos, sobre las noticias. ¿Les sugiere algo estas dos portadas? ¿Alguna noticia importante de prensa? Bueno, la de la derecha alude a la inauguración de la ampliación del canal de Panamá. No solamente para poder admitir más tráfico, sino además admitir nuevos barcos portacontenedores, mucho más anchos, con la manga de lo que se llama el patrón post-Panamax, que saben que es un Panamax y post-Panamax, son las medidas de la construcción naval y están pensadas para que los navíos puedan pasar por el canal de Panamá adecuadamente. Un canal adicional y además más ancho para barcos más grandes. Canal que era necesario y que estaba basado en el supuesto de que la globalización iba a continuar durante décadas ininterrumpidamente y que íbamos a seguir teniendo durante décadas lo que tuvimos desde los años 80 de manera ininterrumpida. Un fuerte crecimiento del PIB mundial, un crecimiento del comercio mundial más alto que el crecimiento del PIB y un crecimiento del comercio intrafirma, el que se produce dentro de las cadenas de valor mundiales, de las cadenas de suministro transnacionales, que crecía a un ritmo superior al del comercio mundial y, por supuesto, al del PIB. No solamente la economía creció, sino que además lo hizo de una forma mucho más transnacionalizada y globalizada. Y se pensaba que esto iba a continuar siendo así. De ahí la necesidad de ampliación. Más o menos las mismas semanas, la segunda naviera más grande del mundo, Anjín, entra en quiebra. Y entra en quiebra por un problema de sobrecapacidad. Probablemente hay otros factores, mala gestión. Una naviera que se endeudó en exceso para construir un gran número de barcos portacontenedores, supercargueros, post-Panamax, y que en el proceso de caída brutal del comercio internacional de los años 2015-2016, se encontró con que no podía pagar con falta de liquidez y que no podía pagar ni siquiera los amarres. Los barcos de Anjín estuvieron a la deriva, literalmente sin poder amarrar, con miles de millones de dólares en mercancías, flotando hasta que se pudo proceder de manera ordenada a la quiebra y disolución de esta naviera internacional. Son dos noticias contradictorias, pero que ilustran, digamos, el signo de este periodo, el supuesto de que la globalización iba a continuar como si tal cosa, y las duras evidencias de los indicadores y de los datos, que voy a ilustrar con un poquito más de detalle. Aquí tienen la evolución de algunos de los principales flujos económicos transnacionales en el periodo 1980-2014, globalización y post-globalización, por decirlo así. Ven claramente la caída que produce la crisis de 2007-2008. La línea se refiere a la combinación de los flujos de comercio, de bienes, de servicios y de los flujos financieros, expresados como porcentajes del PIB mundial. Bueno, hay un factor de ciclo, pero hay un factor de cambio estructural. Por primera vez, desde 1980, la tendencia se rompe y se produce un estancamiento y, como veremos en algunos casos, una caída de esos flujos económicos transnacionales que han caracterizado al modelo económico de la globalización. Tienen ustedes en este otro… Estos simplemente son algunas pinceladas de datos, de manera no exhaustiva. Hay mucho más, pero quería sostener algunas de mis argumentaciones con algunos datos. Aquí tienen la evolución para los años 2009 a 2016 del comercio internacional, gráfico de la izquierda, en volumen, la línea que se mantiene más estable y en valor, la línea que tiene la caída más fuerte. En la esquina superior derecha ven, y esto es de un informe muy reciente del Banco Mundial, del World Development Report de este año, que justamente está centrado en las cadenas mundiales de valor, observan la evolución desde 1970 hasta 2015 del comercio que transita en el seno de las compañías multinacionales y de las cadenas de suministro globales, de las cadenas de valor mundiales, el fuerte crecimiento que se produce hasta 2007 y como signo, de nuevo muy claro, de desglobalización, esta empieza a caer a partir de ese momento. Y tienen el gráfico de la esquina inferior derecha, también la participación de las exportaciones que participan de cadenas de suministro transnacionales, de nuevo, de estas cadenas transnacionalizadas que han caracterizado el modelo económico de la globalización y observamos también con claridad el descenso y el estancamiento que se produce a partir de ahora. No me lo interpreten. Después de 40 años de globalización, lo veremos ahora, hablar de crisis de globalización o desglobalización no quiere decir que pasemos a cero. La economía mundial sigue estando profundamente transnacionalizada y por lo tanto sigue teniendo interdependencias económicas muy amplias. Pero lo que es relevante es que la tendencia ya es distinta. Ya no estamos en lo de los 35 años anteriores. O sea, aquí hay un cambio de ciclo histórico que va mucho más allá de los elementos de corto plazo derivados de la crisis de la globalización. También este mapa está tomado del World Development Report del Banco Mundial de 2019 y simplemente es para plantear, recordar que no todos los países se han globalizado de la misma manera. Esto es muy importante en términos de sus perspectivas de desarrollo y en términos de cómo les va a afectar este parón y este estancamiento de la globalización en términos de su vulnerabilidad a este cambio de tendencia. Hay países que siguen especializados en productos de mucho valor añadido, con mucho componente tecnológico, color azul oscuro, otros bienes manufacturados intermedios, azul claro, y aquellos que siguen especializados en materias primas. Esto es importante tenerlo presente. Miren Sudamérica, por ejemplo, y especialmente la vertiente pacífica. Todo el mundo ha estado hablando de la crisis del boom y la crisis del ciclo de materias primas, de las commodities. Y sabemos que la crisis de las commodities es un factor clave para entender el estancamiento económico de Sudamérica en los últimos años y que ese estancamiento económico es clave para entender las revueltas sociales. Por supuesto que hay muchos otros factores, pero este es un factor estructural que no podemos obviar. Ahora, la pregunta es, no estamos hablando, al hablar de esto, de la forma particular en la que América del Sur se insertó en la globalización, es decir, al inicio de esas cadenas globales de suministro, proporcionando materias primas con muy poco valor añadido y muy dependiente, haciendo a la región, por lo tanto, muy dependiente de los ciclos muy volátiles de estas materias primas, todo esto son elementos, de nuevo, de contexto que tenemos que tener presentes a la hora de hablar de la Agenda 2030. O sea, estos cambios estructurales condicionan, pero también posibilitan y abren oportunidades. Y si la globalización implica libre circulación de capitales y mercancías, un elemento clave son los acuerdos que liberalizan esos intercambios, la Organización Mundial de Comercio, por una parte, y los acuerdos regionales de comercio. Bueno, ahí tienen la línea continua que refleja el nivel de los aranceles promedio desde 1947, cuando se crea el CAT, el antecesor de la Organización Mundial de Comercio, y el efecto relativamente perceptible de la ronda uruguay, ronda de negociaciones comerciales que se extiende desde el 86 al 94, y permítanme subrayarlo, la última que ha tenido éxito. Desde 1994 en adelante ha continuado la liberalización comercial, pero, digamos, no ha vuelto a haber ningún acuerdo adicional en el marco multilateral respecto a la reducción de aranceles. Ha dejado de funcionar ese mecanismo, porque en la actual ronda está estancada, la ronda de Doha. Lo que ha permitido la globalización, y esto es muy importante, son los acuerdos regionales de comercio, los Regional Trade Agreements. Y fíjense, aquí lo pueden ver con claridad, en la columna gris, cómo desde los años 90 los acuerdos regionales de comercio se disparan, alcanzando máximos históricos. Esos acuerdos regionales incluyen, por supuesto, los de la Unión Europea, pero también el NAFTA, MERCOSUR, otros muchos. Entonces, este es un elemento muy importante. Este cuadro refleja la evolución particular de los acuerdos regionales de comercio. Procede de la base de datos de la Organización Mundial de Comercio, donde por imperativo legal todos tienen que estar registrados, por imperativo de transparencia. Y pueden observar ahí, en color azul, los acuerdos que regulan el libre intercambio de bienes, en color rojo, los referidos a servicios, ven que desde los años 90 son más numerosos, antes prácticamente inexistentes, y en color amarillo son las nuevas incorporaciones a acuerdos regionales de comercio. Fíjense lo que ocurre durante los años 90 y 2000. El número de estos acuerdos aumenta. Es decir, que tenemos una dimensión institucional de la globalización, la arquitectura institucional, el andamiaje institucional de la globalización, también refleja ese ascenso. Desde 2007, el apetito por nuevos acuerdos regionales desciende y se produce también un cambio de tendencia de alcance histórico respecto a la firma de nuevos acuerdos. Es cierto que se están firmando nuevos acuerdos, Unión Europea, MERCOSUR, pero la tendencia es la contraria. Y desde luego las sociedades convendrán conmigo que hoy están mucho menos dispuestas en muchos lugares a aceptar nuevos acuerdos de libre comercio. Se han politizado. Hoy hay más rechazo a este tipo de acuerdos y no se les identifica tan claramente como acuerdos que abran oportunidades de desarrollo, más bien al contrario. Así que tenemos aquí también otro elemento de estructura. Y en este ámbito, finalmente, factor de agencia. Por si todo esto no fuera poco, aparece Trump y sus guerras comerciales, imponiendo aumento de aranceles. Aquí tienen, para un periodo muy cortito, esto ya es factor de corto plazo, es factor de agencia, la elevación de los aranceles entre Estados Unidos y China entre enero de 2018 y la previsión a enero de 2020. Estamos tomando el periodo de esta guerra comercial actual. China aplicaba un arancel promedio a las exportaciones estadounidenses del 8%. Estados Unidos, un arancel promedio del 3,1% a las importaciones de China. En este momento alcanzan un nivel de un 25% los aranceles de China a las exportaciones estadounidenses y de un 26% el arancel que aplica a Estados Unidos a las importaciones de China. Solamente se están teniendo en cuenta estos dos países. Hay muchos más. La Unión Europea tiene también problemas serios y los va a tener con los aranceles que Estados Unidos va a adoptar. Y todo esto en un escenario en que ya no podemos recurrir a la OMC porque su órgano de resolución de diferencias está bloqueado. Volvemos a la práctica. Si hay que buscar una comparación histórica respecto a la intensidad, el alcance, el ritmo del aumento de aranceles que muestra este gráfico, hay que retrotraerse a los primeros años de la década de los 30. Y esto ya está dando una dentellada muy seria a las perspectivas de crecimiento económico mundial del próximo año, del 2019, y ya desde luego del 2020. Esto está acelerando, estos elementos de agencia, acelerando el proceso. Ahora, todo esto también refleja tendencias más de fondo. Y lo que quisiera decir de una manera muy rápida, esquemática, es que la globalización se basa en un modelo económico de organización del trabajo de multinacionales que organizaban las cadenas globales de suministro. Y los datos que ya tenemos hoy muestran que este modelo está quedando atrás. Y que hoy hay algo más rentable y eficiente, que es organizar la producción a partir de plataformas digitales. Es una forma de organizar más eficiente y que comporta cambios muy importantes, incluso en el modelo de relaciones laborales. Y desde luego ya está modificando las pautas de inversión y de comercio a escala global. Va a suponer cambios, como lo supuso la globalización, cambios muy importantes en la distribución de las capacidades materiales y, por lo tanto, a medio y largo plazo del poder político, a medio y largo plazo también de las oportunidades de desarrollo. Financial Times hablaba hace poco, abiertamente, del cierre de la ventana de oportunidad que la globalización había significado para los países en desarrollo. El argumento de este artículo que estoy citando era que durante el periodo de la globalización países como China u otros han podido industrializarse, crecer, reducir la pobreza, cambiar sus sociedades. Entonces, hoy esto probablemente ya no es posible, porque hoy es perfectamente posible organizar la producción en los países industrializados con plataformas digitales y la ventaja que suponía el bajo coste de la mano de obra en las economías emergentes hoy se diluye ante la robotización y la automatización. Es decir, entre abrir una nueva factoría de automóviles en México y abrirla en Estados Unidos con robots, los salarios mexicanos ya no justifican el traslado de la planta productiva. Y esto supone que el patrón de deslocalización que dominó los últimos 30, 40 años y que empujó el ascenso de muchos países emergentes ya no es la solución por defecto. ¿Quiere decir esto que las multinacionales se van a ir de los países en desarrollo? No. Van a continuar, pero no tanto para abastecer el mercado mundial, sino para abastecer mercados locales que ya tienen un enorme tamaño. Hoy el mercado de clase media en China ya es más grande que el europeo y el estadounidense. Volkswagen, General Motors, van a seguir allí. Pero para abastecer ese mercado, no para utilizar los bajos costes de la mano de obra para exportar globalmente. Y en otros muchos ámbitos, lo que ya empezamos a observar es una tendencia de relocalización de la actividad productiva. En inglés se habla del offshoring, para referirse a la deslocalización. Hoy lo que tenemos como nuevas tendencias dominantes es el on-shoring, situarse para abastecer el propio mercado, y el reshoring, el retorno de capacidades productivas que se deslocalizaron a las economías avanzadas. No generando más empleo, sino con un nuevo modelo productivo, automatizado, robotizado. Bueno, esto es un cambio muy importante. Y Financial Times, volviendo a este artículo, hablaba incluso, no solamente de que ya no se podría seguir la senda que siguió China para otros países en su senda de desarrollo, sino que hablaba incluso para algunos países en desarrollo que se han especializado en manufacturas, del riesgo de desindustrialización prematura. Esto para esos países y para nuestros países de reindustrialización sin empleo. Y una reindustrialización sin empleo nos vuelve a situar ante problemas que en economía política internacional venimos discutiendo desde hace siglo y medio. Un modelo puede ser muy eficiente y productivo, pero si no hay demanda agregada suficiente, ¿cómo avanza? ¿Cómo se sostiene? Y hoy ya tenemos un serio riesgo en nuestras economías avanzadas, por cierto, con una pirámide de población muy avejentada de que no haya demanda agregada suficiente. Estamos hablando del estancamiento secular, desindustrialización prematura, estancamiento secular. No quiero plantear solamente los escenarios negativos. Luego hablaremos del New Green Deal, que nos da una vía de salida de estos escenarios. Pero, desde luego, un escenario de crisis de globalización, un escenario de desindustrialización prematura, de estancamiento secular, un escenario, digamos, en el que no se intervenga activamente, no ofrece muy buenas perspectivas para el desarrollo global y tampoco, desde luego, para su transición ecológica. Las plataformas digitales tienen, además, efectos importantes en términos de tributación, en términos de relaciones laborales, en términos de protección social. Precarizan el empleo al externalizar prácticamente todo. No voy a extender mucho sobre ello, porque es bien conocido. Pero, sobre todo, ponen en cuestión algo que es muy importante en nuestras sociedades, y es el contrato social básico. La expectativa de que determinados derechos sean satisfechos a través de los mecanismos de protección social, a través de los mecanismos previsionales, de salud, de la educación, del acceso a la educación, y de políticas públicas, en general, que son inclusivas para el conjunto de la sociedad. Ante la aparición de estas plataformas digitales, tenemos que reinventar la protección social, tenemos que reinventar la fiscalidad. ¿Cómo cobramos impuestos para sostener la sanidad o las pensiones a empresas que no tienen trabajadores, porque los han sustituido por robots? Hay propuestas ya de cobrar impuestos por facturación, por número de robots, porque no podemos seguir haciendo descansar la tributación, las contribuciones previsionales sobre los esquemas que hemos tenido durante las décadas anteriores, que correspondían a otro modelo económico. Bueno, la Agenda 2030 es un contrato social global, pero también local. Lo que hacen definitiva es proyectar a escala global cosas que los europeos dábamos por sentadas en muchos casos. Entonces, materializar todo esto con nuevos modelos productivos, desde luego, parece bastante desafiante. Bueno, simplemente algunos apuntes de los estudios que se han elaborado por parte del foro de Davos, por parte de consultoras como McKinsey, que revelan que el potencial de automatización y de robotización es enorme. Y esto, pues, genera desafíos en términos de empleo muy importantes. No quiero que me malinterpreten pensando que soy iludita y que hay que destruir las máquinas, como se decía a finales del 18. Desde luego van a aparecer nuevos empleos, nadie lo duda. El problema son los costes de la transición. ¿Qué hacemos con todos estos jóvenes que tienen una formación que no es la adecuada para las nuevas demandas? ¿Y qué hacemos con todas estas personas de 40 años en adelante que están perdiendo sus empleos de manera acelerada porque trabajan en sectores que están siendo absolutamente amazonizados, uberizados? Sea el transporte, sea la banca, la banca al pormenor en muy pocos años va a desaparecer porque la vamos a llevar en el móvil. Todos los trabajadores de las sucursales van a ir a la calle, en su inmensa mayoría. ¿Qué hacemos con todos esos trabajadores? Pues, hombre, el discurso dominante es, usted no tiene que tener problema, usted se puede reciclar, usted se puede convertir en un emprendedor, tener una idea de éxito, empezar aquí en Chamberí y terminar abriendo filiales en Hong Kong. Y si no lo hace es porque usted es un fracasado, porque usted no ha aprovechado. Ese es el discurso dominante. Bueno, lo grave del asunto es que eso no es así y es que encima los mismos que lanzan ese discurso y que le hacen asumir a esa persona que ha fracasado porque no ha aprovechado las oportunidades que este cambio abre, luego encima le piden el voto. La desigualdad creciente, que está rompiendo la idea, y esto es una cuestión muy importante, un elemento fundamental del contrato social básico en nuestras sociedades es la idea de que somos sociedades abiertas. Hay algo de mito en ello, pero también hay algunos elementos de realidad que ahora ilustraré. Es decir, la idea de que la suerte en la vida no está determinada por la cuna o no solamente, sino que está determinada por el mérito y la capacidad. Una sociedad abierta es una sociedad en la que se puede ascender por el mérito y la capacidad. Y esto lo defiende tanto cierta idea de justicia vinculada a la izquierda como desde luego los propios liberales. Claro, la idea de igualdad no de renta, sino de igualdad de oportunidades, a la hora de ser aplicada, pues muestra diferencias muy notables. Hay estudios del Banco Mundial o de la OCDE. Recientemente, hace dos años, la OCDE publicó un enorme estudio, extraordinariamente revelador, desafortunadamente solo para los países miembros o en proceso de asociación con la OCDE, que muestra que en un país como Alemania el 30% de tus opciones vitales están determinadas por la cuna, pero el 70% están determinadas por tu desempeño. Sin embargo, en países como México o Chile es al revés, el 70 al 80% de tus opciones vitales están determinadas por el estrato socioeconómico en el que hayas nacido. Y esto, claro, nos plantea muchos problemas, de nuevo, en relación a las expectativas. En este momento, este es un dato que nos gusta siempre mencionar a la Fundación Carolina, dos de cada tres estudiantes universitarios en América Latina lo son de primera generación. Ni su padre ni su madre tienen título universitario. Y esto es la expresión de un proceso de movilidad social ascendente extraordinario, porque hay clases medias más amplias que han hecho un enorme esfuerzo para dar estudios universitarios a esas familias, a sus hijos, y que tienen la expectativa de que va a haber empleos y más oportunidades. Pero en muchos casos, esas sociedades no han cambiado. Y por mucho que tengas estudios universitarios, si vienes de un estrato económico inferior, no vas a tener acceso, porque hay otros mecanismos más sutiles que vedan el acceso y que impiden que esas sociedades sean tan abiertas como debería ser. Esto es un elemento importante. El hecho es que este incremento de la desigualdad que se está dando en nuestras sociedades, también en sociedades de países en desarrollo, está generando retrocesos muy importantes en cuanto a las posibilidades, a las oportunidades de movilidad social ascendente. Y esto afecta al contrato social básico y afecta a nuestras ideas fundamentales de justicia. Podemos admitir que haya desigualdad en las sociedades. No estamos en muchos casos abogando por un igualitarismo extremo. Todo es igual. El que estudió y el que no, el que se esforzó o no, ni mucho menos. Pero, desde luego, si admitimos algún nivel de desigualdad, es porque este está, es consecuencia del esfuerzo y del mérito, a partir de una supuesta igualdad de oportunidades de origen. Así si admitimos la desigualdad. Si no es así, moralmente, políticamente, la desigualdad es muy problemática. Y esto no son ideas, en particular, procedentes de la izquierda bolchevique. Esto es John Rawls y su teoría de la justicia, que es una teoría de reigambre, claramente liberal, como seguramente muchos conocen. Límites sociales y políticos. A mí no me cabe duda que más allá de las mediaciones, los actores nacionales, las características propias de cada contexto local, hay un elemento común en esta oleada de protestas que estamos viendo en muchos lugares. Otra cosa es cómo se canalizan. En algunos lugares suponen revueltas que piden más justicia social, en otros casos es un llamado al Estado protégeme que han encauzado de manera exitosa las fuerzas de extrema derecha. Se relaciona con el problema de expectativas que mencionaba al inicio de esta conferencia. Es decir, por una parte, expectativas en ascenso en los países emergentes que no se ven satisfechas y, por otra parte, expectativas claramente en descenso, esa convicción que se extiende en nuestras sociedades de que el futuro va a ser peor para la siguiente generación, para nuestros hijos y nuestros nietos. Ante los cambios tecnológicos, la precarización del empleo, la crisis de los sistemas previsionales, la crisis fiscal de los Estados para hacer frente a sus obligaciones en materia de salud o de educación. La transparencia también habla, menciona este elemento de la igualdad de oportunidades que ya he tratado hace unos minutos. Permítanme que dé soporte a este argumento de las expectativas con algunos datos de encuestas. Yo creo que siempre todas estas interpretaciones hay que sustentarlas si tenemos la obligación de probarlas de alguna manera. Esta es una encuesta publicada en el año 2014, tengo otras más recientes, ahora las verán, por una casa de encuestas global, bien conocida, que es el proyecto Global Attitudes del Pew Global Research Center. Y en el año 2014 preguntó, en una muestra de países, preguntó si se pensaba que la siguiente generación iba a estar económicamente mejor que la presente, que la generación presente. Y fíjense lo que arrojó, los resultados que arrojó esta encuesta. Hay países, en los países ricos, avanzados, digamos, cunde el pesimismo. No tenemos en este caso datos de España, pero en el caso de Francia, que es quizás el país que más se nos parece, el 90% de la población estaba convencida que la siguiente generación iba a vivir peor. En Estados Unidos un poco menos, pero el 64%, el 76% en Japón, el 64% en Alemania, el 74% en Reino Unido. Vayamos a los países emergentes, a los países en desarrollo. Y aquí lo que hay es un enorme optimismo. La mayor parte cree que la siguiente generación va a vivir mejor, porque es lo que además han vivido en los últimos años. Fantástico. El problema es si eso no se materializa o se detiene por la recesión económica. Tiene, yo creo, que algo que ver con lo que está ocurriendo en algunos países de la región en este momento. Son porcentajes, los pesimistas son muy pocos. Hay un optimismo reinante muy claro. Aquí tienen datos de esta misma encuesta, del Pew Research Center del año 2017, se publicó en 2018, también desagregados por países, con algunos países, pero también se puede observar que en muchos países la columna naranja hay una convicción muy extendida de que la siguiente generación va a estar claramente peor que la generación presente. Esto es el gráfico del centro. Y tenemos a la derecha, y lo tenemos para distintas regiones, ¿no? El país es Europa, OCD, en la gráfica de la izquierda, la del centro se refiere a África y América Latina, una muestra de países, y Asia. De nuevo observamos que también los países emergentes muestran mayor grado de optimismo que los países avanzados. Ahora, esta misma encuesta de 2014 preguntaba ¿cuál era la causa de todo esto? Y en particular, una pregunta, él se preguntaba a las personas si pensaban que el sistema en su país, el sistema económico vigente en su país, favorecía a los ricos y no respondía al interés general. Y aquí no hay divisoria norte-sur, aquí lo que hay es un enorme consenso, norte y sur, países ricos y pobres, de que el sistema vigente favorece a los ricos. Yo no estoy diciendo que esto sea así o no, lo que es un dato es que la gente piensa que no se está respondiendo al interés general, al interés de las grandes mayorías y que se gobierna en favor de las élites. Cuando vemos, por ejemplo, el discurso antiélites que determinados actores políticos adoptan, vamos a ver, esto no es una ocurrencia, quizás responde a que se está sabiendo leer bien el momento y las percepciones mayoritarias en distintos lugares. Aquí hay un consenso muy notable. Para datos posteriores de 2016, aquí llamo su atención sobre la columna de la izquierda de la casa, otra casa de encuestas, Ipsos Mori, que hace unas encuestas muy interesantes sobre satisfacción con la democracia, que veremos en unos minutos, preguntaba si se pensaba que la economía de cada país, el país del encuestado, estaba amañada para dar ventaja a los ricos y poderosos. Bueno, el país, digamos, donde los datos mostraban más cohesión social y más tranquilidad al respecto era Suecia, y en Suecia más de la mitad, 56% de la población, pensaba que la economía estaba amañada a favor de los ricos y poderosos. Si nos vamos más arriba, ahí lo pueden ver, México, 94%, España, 85%, Italia, 84%, Corea del Sur, 83%, Brasil, 81%, Bélgica, 80%, y para la muestra de países tomadas, el total, el 76%, tres cuartas partes de la sociedad, pensando esto. Lo que hay claramente es una convicción de que las élites gobiernan. Las élites, las que han estado y están, las que han, digamos, a cuyo cargo ha estado la globalización y las que además han tratado de legitimar ese proceso con las narrativas, las teleologías de que la globalización es buena para todos y ofrece oportunidades para todos. Que es una teleología, un relato de progreso, el de la globalización que a mi juicio está abiertamente en crisis, como pondrían de manifiesto estas encuestas. Claro, esto nos lleva al escenario político y aquí tenemos de nuevo factores de agencia y factores de estructura. Factores de estructura, pues el hecho de que la globalización y su crisis está generando ganadores y perdedores, o podemos decir de otra manera, precarios versus protegidos. Probablemente la mayor parte de los que estamos aquí, no sé cuántos estarán aquí con contrato precario, pero quienes son funcionarios, como es mi caso, pues en fin, podemos tener una cierta convicción de que por muchas crisis que haya, bueno, nos bajarán el sueldo, siempre tenemos reivindicaciones que hacer, pero bueno, somos establishment, no nos va mal, ¿no? Y yo creo que, hombre, tenemos preocupación por nuestras tensiones, por el futuro, pero desde luego no es ni mucho menos la situación que tienen los precarios y tenemos unas sociedades cada vez más fracturadas entre unos y otros, ¿no? Y el nuevo modelo que viene es un modelo que está precarizando aún más el empleo, esta forma de organizar el empleo a través de plataformas. Bueno, pues las encuestas muestran de forma consistente ese clivaje político también en relación a las élites y en relación a la percepción de la globalización. Hay una discusión politológica, en cualquier caso muy relevante respecto a si lo determinante acá son los factores socioeconómicos o socioculturales o una combinación de ambos. Hay países donde el descontento con la globalización es muy elevado y sin embargo hay muy poco desempleo y la extrema derecha está en ascenso como Polonia. Y hay países donde las circunstancias son distintas. En Polonia, por ejemplo, rige o tiene muchas más importancia de lo que llamamos las guerras culturales de la globalización entre aquellos que son favorables a sociedades abiertas y diversas y aquellos que prefieren sociedades homogéneas más comunitaristas donde todos somos parecidos y no hay frikis raros y diversos porque no son aceptados. Ahí es una guerra cultural fundamentalmente más que un factor socioeconómico. En otros casos son los factores socioeconómicos los que más inciden. Probablemente quien ha arrojado más luz sobre este asunto y lo ha hecho además con mucha información empírica son un trabajo reciente Ronald Ingelhardt y Pippa Norris. Un trabajo, un libro magnífico que se llama Cultural Backlash y donde combina factores socioeconómicos y factores socioculturales para arrojar yo creo un cuadro bastante ajustado del porqué de ese malestar ciudadano de esa crisis de legitimidad de los sistemas políticos y de cuestionamiento de la globalización y de los sistemas políticos que se sitúan en ese marco. Esto es la discusión sobre los factores de estructura pero desde luego lo que sí tenemos relativo acuerdo es en la importancia como factores causales de lo que está ocurriendo de los factores de agencia. En ese contexto en ese caldo de cultivo sociológico si me permiten llamarlo así emergen emprendedores políticos esto es una terminología también muy politológica que son capaces de identificar ciertos temas que tienen saliencia política convertirlos en discurso movilizador que encauza el descontento social y que finalmente se transforma en votos y en poder político. Y creo que esta descripción relativamente genérica que he hecho nos está permitiendo identificar claramente el tipo de comportamiento de discurso y de narrativa que tienen determinadas fuerzas políticas algunas de las que más han ascendido en los últimos meses en nuestro propio país. Entonces en el campo particularmente de la extrema derecha. En muchos casos recurren digamos a la política del miedo a la securitización de cuestiones como la migración que esto es particularmente importante en el centro de Europa y estos emprendedores políticos han tenido cierto éxito en la repolitización de asuntos que antes se daban por sentados. Piensen ustedes en la Unión Europea. La Unión Europea en España y en otros sitios durante mucho tiempo la pertenencia a la Unión Europea a sus políticas era una cuestión que se haga fuera del debate político. Simplemente estábamos todos de acuerdo y ya. Y no se convertía en un eje en un clivaje entre actores políticos de derecha y de izquierda o de una posición u otra. Hoy la Unión Europea está profundamente repolitizada y marca una divisoria un clivaje entre los distintos actores políticos. Está politizada y disputada cuestionada y lo mismo ocurre con los acuerdos de libre comercio y lo mismo ocurre con la globalización. La globalización salvo por ciertos sectores más bien de izquierda más bien radicales durante muchos años la globalización se tomaba como parte del paisaje como un dato de realidad como el orden natural. Hoy está intensamente politizada disputada y contestada con posiciones a favor y en contra y determina clivajes políticos que antes no existían. Entonces, estos emprendedores políticos están teniendo notable éxito en la repolitización y en el proceso de contestación de estos elementos. A ello contribuyen estilos de liderazgo muy particulares la reivindicación de lo plebeyo y lo auténtico y desacomplejado el discurso contra el consenso por ore ya por fin podemos volver a decir cosas que antes se consideraban cosas bárbaras que no se podían decir estos Vox pero también es Trump pero también es Boris Johnson pero también es Bolsonaro más allá de las diferencias que tienen entre ellos encontramos un patrón común con una nueva retórica una forma de hacer de construir el discurso político que tiene evidentes efectos en términos de polarización son discursos de polarización con ese objetivo expreso y que se basan en narrativas antiélites securitizadoras antiglobalización con su variante euroescéptica ¿no? en la que se construye un discurso de agravio norte de Europa respecto al sur de Europa el sur de Europa no roba ¿no? Trump respecto a China China no roba los británicos respecto a Europa Europa no roba y no empleo ningún ejemplo local porque se me va a notar mucho ¿no? pero vuelvo a insistir que más allá de los matices y las mediaciones propias de cada lugar encontramos un patrón común que no tenemos que perder de vista y digo yo que para algo tienen que servir las ciencias sociales también si no es justamente para identificar más allá de lo anecdótico estas tendencias globales claro la cuestión es cómo están respondiendo ante esto a las élites dominantes el establishment ¿no? un establishment de centro izquierda y de centro derecha un establishment socialdemócrata un establishment democristiano o de centro conservador porque parece que no han perdido pie ¿no? siguen insistiendo en discursos que no tienen credibilidad y de hecho yo creo que lo ilustra muy bien el título la expresión que un conocido columnista de Financial Times utilizó no hace mucho tiempo Wolfgang Munchau que tiene esta columna excelente sobre asuntos europeos y que habló en relación a las élites habló del síndrome María Antonieta de las élites ¿no? la incapacidad de entender mucho menos de reaccionar frente a estos procesos de cambio frente a estos nuevos emprendedores políticos y en todo caso de seguir insistiendo en un discurso que ya ha perdido credibilidad y ha perdido credibilidad ¿no? entre otras cosas porque no es inclusivo porque no resuelve en este artículo Wolfgang Munchau señalaba el error de las élites de seguir insistiendo en el discurso neoliberal y en las políticas de austeridad ¿no? digamos esto ha sido no podemos creo yo a estas alturas desconectar algunos procesos sociopolíticos en Europa de la forma en la que gestionamos la crisis del euro salvando bancos expansión cuantitativa pero olvidándonos de la gente ¿no? y esa gente su lógico malestar ¿no? es el que está alimentando en muchos lugares estos nuevos factores políticos ¿no? bueno esto está llevando a que estemos fíjense la paradoja cuando pensamos que la democracia se expandía que teníamos desde los años 90 con la globalización un momento Fukuyama ¿no? de fin de la historia y que la democracia liberal y el libre mercado se expandían como la mejor fórmula de gobierno no solamente para cada país sino constituyendo un orden normativo internacional estamos probablemente en el momento desde 1990 en el que las encuestas de opinión dan mayores índices de desafección democrática y de crisis de la democracia liberal tanto en el plano interno como también en cuanto a sus componentes internacionales en tanto orden internacional liberal bueno ya habrán advertido a estas alturas que me gusta jugar con las portadas de The Economist entonces son estas como otras muchas recogidas de espigadas de los últimos los números de los últimos años que creo que ilustran bien las disfuncionalidades crecientes que están teniendo las democracias y como están siendo aprovechadas además para la irrupción de actores iliberales que no creen en la democracia y que además aprovechan sus restricios para tratar de desmantelar elementos fundamentales como sus regímenes de garantías el Estado de Derecho la de independencia de poderes etcétera quien hubiera dicho hace algunos años que tuviéramos que estar aplicando el artículo 7 del tratado de la Unión Europea a países como Polonia o Hungría por incumplimiento de los principios más básicos en rule of law en Estado de Derecho voy a dar ahora algunas pinceladas sobre lo que representa la Agenda 2030 en esta lógica a la hora de explicar los principios normativos y las lógicas de la cooperación y el desarrollo en muchas ocasiones he utilizado una triada que también he identificado con referencias geográficas Westphalia Washington o Cosmópolis hay quien opina que la política de desarrollo y de cooperación de desarrollo como el conjunto de la política exterior tiene que estar subordinada a la razón de Estado es el realismo la real política clásica centrada en la preservación de la soberanía en los imperativos de seguridad como el interés nacional supremo aunque pueda haber otros y esta lógica es la que ha dominado tradicionalmente algunas interpretaciones de la política exterior y de la política de cooperación al desarrollo entendiendo la como un instrumento de la política exterior al servicio de los intereses nacionales una lógica muy Westphaliana sean económicos o de seguridad la aparición merced a la globalización de los países emergentes ha hecho aparecer ha hecho emerger una lógica Southphaliana son ahora países del sur los que defienden en su política exterior sus propios intereses de una manera mucho más asertiva que en el pasado una parte importante de la cooperación sur-sur y esta es una opinión que me ha hecho impopular en algunos lugares en algún momento es percibida desde el sur como un instrumento de la política exterior al servicio de los intereses nacionales no tiene en muchos casos ningún componente emancipador como si lo tiene en otras visiones más cosmopolitas de la cooperación es el caso de la cooperación china en algunos momentos de la cooperación brasileira o de otras potencias emergentes de ahí la expresión Southphalia será nueva en cuanto a los actores que la ejercen pero es clásica clásica en cuanto a la lógica que subyace a ese tipo de cooperación otra lógica es la lógica propia de la globalización Washington hoy con el elemento de Beijing en realidad la cooperación lo que tiene que servir es para abrir mercados y crear entornos institucionales adecuados para la inversión privada sea vía políticas de ajuste estructural o vía políticas de fortalecimiento institucional de fortalecimiento del Estado de Derecho porque quien tiene que hacer realmente el trabajo del desarrollo son los mercados la inversión extranjera directa y el libre juego de las fuerzas del mercado los más radicales opinan desde esta perspectiva que la cooperación al desarrollo oficial debe ser abolida porque per se es una asignación ineficiente de recursos los más moderados dicen bueno haya cooperación al desarrollo pero para crear las condiciones para que los mercados operen bien porque son los que en última instancia resuelvan los problemas del desarrollo y frente a ello hay una tercera lógica que todavía no tiene lugar geográfico concreto porque es aspiracional que es cosmópolis la idea cosmopolita de que todos los seres humanos tienen derechos inherentes a su condición humana independientemente del lugar en el que les haya tocado en suerte nacer independientemente del pasaporte o la ciudadanía que tengan y que por lo tanto tenemos obligaciones recíprocas con el conjunto de los seres humanos más allá de que sean nuestros condicionales o no esta es una lógica en la que se contrapone la ética universalista de los derechos humanos con la ética particularista de la ciudadanía la nacionalidad o aún peor el nacionalismo excluyente y esta lógica cosmopolita es la que anima no solamente la actuación de muchas ONGs sino también anima la actuación de muchos estados que entienden que tienen compromisos más allá de las fronteras con aquellos que no son ciudadanos de su propia nación incluso muchas agencias de cooperación oficial nos están muy dispuestos a aceptar esta lógica lo recuerdo no en esta casa pero en otro ministerio en un momento dado en épocas pasadas de planificación las resistencias de algunos de nuestros ministerios a aceptar el derecho humano a la alimentación que sería una expresión por ejemplo de esta visión cosmopolita no, no el derecho a la alimentación no bueno daremos ayuda alimentaria haremos lo que sea haremos cooperación pero el derecho a la alimentación no porque nos compromete aunque sea en términos puramente morales no legales no vinculantes claro la gobernanza de la cooperación al desarrollo tanto en el plano de un país como en el plano internacional depende del peso relativo que tengan nuestras lógicas en pugna porque la cooperación al desarrollo como en general las relaciones internacionales son una arena de conflicto digamos que una u otra de estas lógicas opere dependerá de los actores de su agencia y de la forma que logren promover convertir en hegemónica en dominante una de estas de estas lógicas bueno esto nos pasa cuando nos cambia el gobierno aquí en España que de repente en estas lógicas pierde peso y gana peso otra pero también ocurre en el plano internacional dependiendo de la corrupción de fuerzas y de las alianzas que se establezcan un pequeño apunte muchas veces la lógica de alianzas de la agenda 2030 la enfocamos desde una perspectiva operacional y técnica es inherentemente política es inherentemente política y quizás en algunos casos hay que repolitizarla porque en fin no nos salíamos con cualquiera nos salíamos con aquellos que al menos comparten no solamente criterios operacionales por razones de eficacia sino que comparten una determinada visión de por qué estamos haciendo esto en términos de política de cooperación bueno ¿cómo estamos de cara a la agenda 2030? yo creo que a estas alturas es bastante evidente que la agenda 2030 tiene mucho de cosmópolis y representa un gran avance en términos de un compromiso global que trasciende fronteras y ciudadanías aunque asigna responsabilidades a los estados pero son unos parámetros comunes de derecho tiene mucho de cosmópolis tiene muy poco de besfalia y tiene algo de Washington por decirlo de una manera y a veces no casa bien pero bueno como todo en la política internacional pues combina de manera desigual estos tres elementos estos tres conjuntos de principios normativos ¿dónde estamos en relación a la agenda 2030 con todo ello? pues algunos apuntes ¿no? que no son sistemáticos ni exhaustivos pero que completan seguramente o sitúan a la luz de toda esta reflexión general cosas que han visto a lo largo de la discusión de eso uno la financiación del desarrollo o de ese 17 ¿no? bueno pues lo que tenemos es un escenario ¿no? en el que al amparo de la globalización e incluso a pesar de la crisis los instrumentos oficiales es decir aquello que podemos hacer la ciudadanía en términos de agencia a través de nuestros gobiernos han ido perdiendo peso relativo en términos de los flujos totales dirigidos hacia los países en desarrollo una de las consecuencias de estas últimas décadas es lo que la bibliografía llama la privatización de la financiación del desarrollo y entiendan este término no en términos peyorativos sino con la constatación material de que los flujos oficiales cada vez pesan menos y que hoy por donde transitan realmente los flujos de capital para la inversión productiva es a través de la inversión extranjera directa a través de las emisiones de bonos a través de la inversión de cartera a través de las remesas que son privadas fragmentadas individuales atomizadas pero son privadas y a través de los mecanismos de préstamo bancario y tenemos incluso espacios donde lo público y lo privado se combina blending financiación combinada con mucho peso de lo privado y lo privado tiene unas lógicas entonces el gran desafío que tenemos del billions to trillions es como en relación a Washington y Beijing lograr una mejor movilización y orientación de estos recursos para que no respondan solamente a la lógica de Washington o Beijing sino que respondan a una lógica cosmopolita como la que comporta la agenda 2030 esto lo tenemos en general pero en particular lo tenemos con el imperativo la emergencia del clima porque ahí es donde a más corto plazo tenemos que lograr que ese enorme volumen de ahorro internacional gigantesco volumen de ahorro internacional privado se canalice hacia la transición ecológica bonos verdes etcétera etcétera bueno este es uno de los apuntes que quería dar dos Southfalia ya no estamos solamente los países de la OCDE en esto tenemos una presencia creciente de países emergentes y desde luego en esa presencia creciente de países emergentes a través de la cooperación sur-sur rige fundamentalmente una lógica de política exterior no tenemos un cosmopolitismo desde el sur la percepción dominante en los gobiernos es que lo que se hace es en función de una agenda de intereses nacionales y no tanto de afirmación de los distintos Estados-Naciones y sus políticas exteriores en el escenario internacional una clave de multipolaridad y esto a veces nos genera incluso problemas de comunicación se crean por ejemplo alternativas al Banco Mundial como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras o el New Development Bank de los países BRICS y fíjense la membresía cambia mucho pero si se parecen a algo es al Banco Mundial de antes de 1960 o de la década de los 60 la cartera de proyectos es fundamentalmente cemento hormigón y en términos energéticos mejor no la miren con los combustibles fósiles y las centrales de carbón y los objetivos de lucha contra la pobreza es que no aparecen vamos ni en la última página entonces hay una perspectiva muy clásica aunque los actores sean nuevos muy southfaliana en la emergencia de estos nuevos actores yo lo que me temo es que para la cooperación y en general para la acción exterior de los países de la Unión Europea cuando la comisión Fader Leyen habla de una nueva comisión geopolítica es que en vez de entrar en un diálogo sustantivo con estos actores en el marco de la Agenda 2030 más bien lo que vamos a hacer es un raise to the button y decir bueno no vamos a ser los tontos dentro de este asunto así que si los chinos dan mucho crédito para infraestructuras nosotros vamos a potenciar nuestro Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus para hacer blending y meter mucho dinero en infraestructuras y que a ver si así nos hacemos atractivos y colocamos a nuestras empresas si si Agenda 2030 también por supuesto pero esto es lo que porque si no nos van a comer el mercado ojo con esta cuestión tercero Vestfalia o Southfalia la primacía de los intereses de seguridad y esta es una tendencia desde el 11 de septiembre primacía peso creciente de los estados frágiles vamos a ver los estados frágiles tienen que ser prioritarios para la cooperación del desarrollo en sí mismos por los imperativos de desarrollo humano por los imperativos que plantean en términos de sus propias poblaciones de los derechos más fundamentales no porque sean una amenaza para nosotros y esto desde el 11 de septiembre lo estamos viendo con una extraordinaria claridad y hay una reorientación muy clara desde el 11 de septiembre hacia prioridades de seguridad las antiterroristas han perdido fuerza la tuvieron mucho durante el periodo de los ODM hoy la lectura en clave securitaria de las migraciones está deformando políticas de cooperación orientándolas pues como ilustra esta cuestión ahora resulta que en uno de los países más pobres de África subsahariana la prioridad de cooperación es que tengan pasaportes con datos biométricos como ilustra la fotografía que he buscado bueno pues nadie duda de la importancia de los pasaportes con datos biométricos seguro que es muy importante para los ciudadanos de esos países pero porque estamos haciendo esto u otro tipo de políticas esto es un especial llamado entre comillas a algún tipo de cooperación delegada que estamos haciendo algunos estados miembros y no digo más y a ellos se le añade el cuestionamiento por parte de los países emergentes del marco multilateral que teníamos para gobernar el desarrollo internacional y las relaciones internacionales los países emergentes no tienen en este momento la capacidad de crear un sistema alternativo están creando digamos sus propias instituciones no tienen la capacidad o el interés pero están debilitando en algunos casos legítimamente el marco multilateral hegemónico que habíamos tenido hasta ahora las reglas se han convertido en veto players y no podemos seguir pretendiendo que las organizaciones internacionales no pueden no incluirles a estos países y en ese sentido la agenda 2030 es justamente un ejemplo contrario y extraordinariamente válido y extraordinariamente útil porque el procedimiento de elaboración de la agenda 2030 a través del grupo de trabajo abierto ha sido un proceso de formulación y de legitimación ¿no? a través de una experiencia literalmente democracia deliberativa sin precedentes ese concepto avermasiano de legitimidad procedente de la deliberación a partir de argumentos racionales en una comunidad de habla abierta a todos no quiero ponerme muy teórico y filosófico a teoría de la acción comunicativa avermasiana y su concepto de democracia deliberativa y de legitimidad emanada de una democracia deliberativa pero la agenda 2030 en su elaboración es un ejemplo muy bueno de esto y esto es lo que la hace potente y lo que la hace constituirse en un discurso en una ética universalista del desarrollo la participación de los países emergentes y su lógica inclusiva la participación de las organizaciones de la sociedad civil de una manera extraordinariamente amplia probablemente es en este momento en términos de legitimidad uno de los mecanismos de las instancias que tenemos más fuertes y mejor legitimadas respecto a la crisis de legitimidad por la contestación normativa que están teniendo otros barcos multilaterales del sistema internacional y en ese sentido la agenda 2030 representa un cambio en las constelaciones del poder y la riqueza en el sistema internacional una visión más inclusiva del desarrollo y más universal porque no significa simplemente la difusión de nuestro modelo sino que por el contrario plantea que el desarrollo es un empeño global que nos afecta también a nosotros a los países del norte a los países avanzados en la medida que no podemos pretender la universalización de nuestro modelo no sostenible de desarrollo que es que además abarca mucho más que las transferencias de ayuda o los mecanismos de preferencias comerciales y como venía discutiéndose en los foros de alto nivel en los años anteriores incorpora una visión de gobernanza del desarrollo mucho más amplia y no solamente el sistema de cooperación y de transferencia de AOD combina además universalidad con localización y asigna a los Estados-Nación un papel muy importante en la materialización de esa agenda en un marco fuertemente multilateralizado de políticas es política nacional ya pero es política multilateral aplicada en el ámbito de cada país y como señale finalmente esa legitimidad fuerte que ha tenido y tiene la Agenda 2030 a partir del proceso de construcción de consensos esa interacción comunicativa de la que habla Avermas esa fuerte representatividad que ha tenido el grupo de trabajo abierto en su proceso de elaboración de tal forma que los ODS y la Agenda 2030 se nos presentan hoy como una ética discursiva universalista del progreso humano esto es extraordinariamente importante porque nos ofrece en este momento de crisis de las teleologías del progreso de crisis de expectativas nos ofrece una alternativa importante es por lo tanto una visión cosmopolita de la acción pública y aboga utilizo aquí una expresión de Ulrich Beck el sociólogo ya fallecido de un nuevo realismo cosmopolita hoy no hay nada más realista en el sentido duro del término que hacer avanzar la Agenda 2030 porque es una agenda de supervivencia y porque refleja intereses colectivos que son existenciales que reflejan problemas existenciales para la humanidad en su conjunto nos obliga a salir de la lógica bestfaliana southfaliana y adoptar una matriz cosmopolita en nuestra acción exterior y en nuestra política exterior dentro de la cual obviamente está la política de cooperación al desarrollo en tanto otra expresión de Beck estados transnacionales cooperativos el poco poder nacional que nos queda frente a una globalización en crisis solamente puede emplearse de manera efectiva mediante la cooperación internacional en marcos multilaterales lo que implica también una forma distinta de estar en los organismos multilaterales para los países en desarrollo desde luego dejar atrás el multilateralismo defensivo bueno voy a Naciones Unidas sea la COP sea la Asamblea General sea el Comité Económico y Social y qué es lo que hago defender mi soberanía y pedir dinero ahora necesitamos ir más allá de esa posición defensiva y desde luego también exige dejar atrás el multilateralismo hegemónico que ha estado vigente hasta ahora bueno somos multilaterales y queremos un mundo basado en reglas pero para el comercio para otras cosas no para el medio ambiente no o para etc muy bien riesgos pues los que he señalado anteriormente el nacionalismo como marco como enmarcado de los asuntos internacionales con el ascenso en los países de la OCDE del post-pulismo xenófobo y de la extrema derecha y de gobiernos liberales que además se nutren del agravio histórico como no para adoptar también posiciones contrarias a la cooperación internacional esta emergencia de estos sistemas de gobierno de estas formas de gobierno de estos líderes y liberales del putinismo como lo ha llamado en algún caso basado en el hombre fuerte y hay que subredearlo de hombre porque representa una forma de hacer política muy patriarcal muy de la imposición del poder basado en la fuerza también obstáculo el rechazo por nuestra parte a reconocer que el mundo ya es post-occidental y que tenemos que entrar en una lógica digamos post-occidental en términos de la representatividad y de la legitimidad que tenemos que construir y en ese sentido terminar diciendo que la agenda 2030 es un marco de diálogo para mantener reforzar esa legitimidad discursiva de la que se nutre la agenda los objetivos de desarrollo sostenible como narrativa de desarrollo y como discurso ético universalista porque desde luego los retos que tenemos por delante y esta ya les prometo es la última colección de portadas de diálogo digamos puede uno reivindicar lo local puede uno reivindicar lo nacional puede uno cuestionar a los globalistas como hace la extrema derecha pero los problemas están ahí y algunos de ellos no admiten mucha más espera tenemos la agenda 2030 como el instrumento en el que en el que marcar esa acción colectiva para hacer frente a todas las cuestiones muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.